En Michoacán, una avioneta en la que se desplazaba el líder de los autodefensas, José Manuel Mireles, tuvo un accidente en el que resultaron cinco heridos y un muerto. La Procuraduría General de Justicia del Estado informó que inició la averiguación previa penal por el accidente registrado en La Huacana. En el lugar y mientras recibía atención médica, dejó de existir uno de los heridos, en tanto que otras cuatro personas, tres hombres y una mujer, fueron trasladados en helicóptero a Morelia para recibir atención médica. La Huacana Entre los lesionados se identificó a José Manuel Mireles Valverde, quien de acuerdo a la valoración clínica presenta traumatismo craneoencefálico leve y mandíbula dislocada. Su estado de salud es estable y se encuentra consciente. De acuerdo al comunicado oficial, la avioneta con matrícula XBMSA, en la que se desplazaban las cinco víctimas, despegó de la ciudad de Guadalajara a las 17.34 horas con destino a Tepalcatepec. Los nombres de los heridos que viajaban en la avioneta son José Alfredo Jiménez Alvarado, José Manuel Mireles Valverde, Jennifer Contreras Ortega y un hombre del que se desconoce su nombre, quien aparentemente es el piloto de la aeronave. Este es el momento en el que el doctor Mireles es ingresado al hospital. Se reportó también que la persona que falleció fue identificada como Carlos Eduardo Farías. Respecto al percance, allegados a las víctimas informaron que se había registrado un accidente en avioneta en la que se desplazaban y que presumiblemente fue derivado de una falla mecánica. Sin embargo, será la Procuraduría General de la República la que, en razón de su competencia, realice las investigaciones pertinentes para conocer las causas precisas del hecho. El hospital privado quedó prácticamente blindado por elementos del Ejército Mexicano y la Policía Federal. Con imágenes de Sergio Guerrero y Carlos Machorro, Informa Cuasar TV.